Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Varo y hoy es domingo, eso significa que estamos de vuelta como siempre fieles con Noticias PC. Un repaso por las noticias más interesantes de esta última semana del maravilloso mundo del PC Gaming. Antes de comenzar tengo que decirte que si te gusta el contenido que hago en este canal y todavía por lo que sea no estás suscrito, puedes hacerlo pulsando el botón de aquí abajo donde pone suscribirse, te va avisando de los vídeos que voy subiendo y además me ayudas a que las empresas no me pongan tantas pegas por mandarme las cosas cuando salen nuevos productos como los procesadores Ryzen 3000. Llevo toda la semana buscando, parece que ya casi, casi lo tengo y sí es cierto que el viernes al menos recibimos una placa base X570 que será la primera que veamos en este canal. Y si llegas por primera vez, ve el vídeo y luego decides. Y estamos de vuelta con la promoción, en este caso con la tienda online de claves SCDK donde vas a poder comprar tus juegos clave de Windows 10 lo que te dé la gana a un muy buen precio y de una manera totalmente segura. Además tenemos un cupón de descuento para los seguidores de este canal, ERG18. Lo tenéis en la descripción de este vídeo junto a los enlaces de la tienda y recibirás en todo un descuento de un 18%. A ver, ¿cómo compramos? Atención que esto es súper complicado. Lo primero es estar dado de alto como usuario. Elegimos el producto, le damos a comprar ahora, introducimos el cupón de descuento y elegimos la forma de pago. Y en nada tendréis vuestra clave. Y ahora sí, vamos con Noticias PC. Y es que hoy se cumple una semana de la llegada al mercado de los procesadores Ryzen 3000 y de las primeras gráficas Navi. Semana llena de reviews de diferentes medios, canales de YouTube y cada uno ha utilizado lo que ha tenido a mano o ha pensado es lo mejor. Esto, unido a unas bios algo verdes todavía, ha provocado resultados contradictorios, algo hasta cierto punto normal. Parece que la conclusión viene a ser que son mejores procesadores para gaming que los anteriores Ryzen, buena noticia, pero aún se quedan algo por detrás de Intel en este aspecto. Pero son mejores para editar, modelado 3D, renderizado, streaming... Se está hablando mucho de los precios. Tengo que decir que sí, que AMD no los ha lanzado a un precio tan rompedor, pero las tiendas aprovechando la demanda están inflando el precio venta público, algo que se irá ajustando a medida que pase el tiempo y la demanda vaya normalizándose. Por eso de que las tiendas inflan los precios, pero también el no conocer al detalle los puntos débiles y fuertes de un producto, yo suelo recomendar en general para cualquier lanzamiento, esperar un poco y no comprar los primeros días. Estos lanzamientos han provocado que AMD suba en bolsa, incluso consiguiendo un máximo histórico de 34,40 el día 10 de julio, en este momento de 33,21. Los analistas prevén que AMD seguirá aumentando su cuota de mercado a más de un 20% hasta finales de año. Hay usuarios que están reportando altos voltajes en su procesador a pesar de estar en reposo. AMD ha estudiado este problema y a través de Robert Hallock ha llegado a la conclusión de que esto lo causan los propios programas de monitoreo, ya que al medir la carga ya se está provocando una propia carga al procesador, en concreto durante 20 milisegundos y lo realiza cada 200 milisegundos y esto se interpreta como una carga continuada del núcleo o núcleos. Por lo tanto, parece que este tipo de software por ahora no determina correctamente el voltaje cuando la CPU está en reposo. Por cierto, otro tema que está dando muchísimo de qué hablar sobre estos procesadores es el del overclocking y es que a pesar de que la gran mayoría de usuarios no lo hagan, en las primeras semanas es normal intentar llevarlos al límite, ver hasta dónde son capaces de llegar y conseguir las cifras más altas reporta ser reconocido. La cuestión es que parece que no hay demasiado margen y de hecho AMD lo ha confirmado de nuevo a través de Robert Hallock diciendo que ya se han elevado las frecuencias tanto como ha sido posible, sobre todo en la gama alta y como digo, no hay demasiado margen. Recordemos que además de la opción del overclocking manual también tenemos la del overclocking automático dependiendo la temperatura a la cual esté nuestro procesador, este se ajustará. Así que si invertimos en una refrigeración mejor también conseguiremos algo más de rendimiento. Yo como usuario por ahora estoy interesado sobre todo en el Ryzen 9 3900X que se escapa de precios sobre los 550€ pero sobre todo estoy interesado en este procesador como creador de contenido y también pensando en un futuro en editar y renderizar en 4K para mejorar el contenido que traigo al canal. Pero en cada uno de sus segmentos sí que me parecen procesadores interesantes sobre todo si no valora solamente el game. Esta semana también ha salido la noticia de que parece que AMD habría decidido dejar de producir su Radeon 7 que tan solo lleva unos cuantos meses en el mercado pero que sus propias RX 5700 y también las Nvidia Super habría dejado un poco fuera de juego a esta GPU por su costo-beneficio. Esto ha salido a la luz de un informe del medio Cocotland. No está confirmado por parte de AMD pero parece que tiene bastante lógica. También se dice que le podrían seguir la Vega 56 y Vega 64, dos tarjetas gráficas muy esperadas en su momento por parte de los usuarios. Después el lanzamiento fue un poco atropellado por culpa sobre todo de su consumo y también que le pilló esta locura de la minería de criptomonedas. Ahora en estos últimos meses la Vega 56 ha vivido una segunda juventud después de más de un año de llegar al mercado. AMD ha sabido bajarle el precio y apoyarla regalando algunos juegos y como digo hay muchos usuarios encantados con esta Vega 56. ¿El lanzamiento de Nvidia Super y de la RX 5700 y 5700 XT la va a eclipsar? Pues probablemente, pero ya veremos que decide finalmente hacer AMD. Como digo esto todavía no está confirmado. Y ya van apareciendo también los primeros datos sobre la RX 5600 lo que podría ser una gráfica más económica basada en Navi. Esta filtración ha salido a la luz gracias a Komachi. Se ha encontrado una entrada en CompuBench de un procesador gráfico basado en RDNA. En concreto se habla de Navi 14 y por las especificaciones que estamos viendo en esta publicación de WCC, FTECH sería rival de la GTX 1660. Ya veremos si es verdad, a qué precio y si hay más modelos en camino. Sobre todo superiores al RX 5700 XT y poder plantarle cara a la gama más alta, más entusiasta de Nvidia. Y sobre las RX 5700 que también las hemos visto en un montón de reviews esta semana, AMD se ha comprometido en mantener y respetar una coherencia respecto a la nomenclatura para los próximos años. Esto sobre todo de cara a facilitar al usuario final el producto que está comprando y no meterlo en demasiados líos. Y es que esta gráfica que compite directamente contra la 2060 Super y 2070 está saliendo bastante bien parada en la reviews por su costo-beneficio. Pero hay muchos usuarios que esperan para comprarla a modelos personalizados de ensambladoras que además ofrezcan un mejor sistema de refrigeración. Una de las marcas más importantes del sector, Asus, parece que no va a traer las suyas hasta septiembre y de momento va a utilizar las frecuencias y sistemas de refrigeración de AMD. Me alegra especialmente que estas tarjetas gráficas hayan salido bien paradas de las reviews estas semanas como norma general y que tengan una buena calidad de precio y que compitan con la gama media, gama media alta de Nvidia, esa 2060, 2060 Super y RTX 2070. Me alegra, como digo, tengo ganas de ver a AMD también compitiendo en la gama alta contra la 2080 y RTX 2080 Ti. Ya veremos si hay más modelos en este sentido. Hoy en las noticias también hablábamos de la RX 5600, una gráfica que parece que competirá contra la GTX 1660 probablemente por menos de 300 euros. En estos próximos meses seguro que vamos a ver más movimientos por parte de AMD. Si hablamos de Intel a todos nos da la sensación de que tienen que mover ficha cuanto antes, de que esta situación es tan atípica para ellos que van a intentar que no dure demasiado para no seguir perdiendo cuota de mercado. Aunque hay que tener una cosa clara, Intel sigue vendiendo muchísimo a pesar incluso de tener precios elevados. Durante esta semana salió una filtración que rápidamente fue desmontada, pero luego salió otra con más credibilidad. Y es que en este roadmap vemos que Comet Lake llegaría para el primer trimestre de 2020 y Ice Lake a 10 nanómetros no llegaría hasta el tercer trimestre como una opción para el mercado de sobremesa. También se está hablando de nuevas placas base de serie 400, incluso de un cambio de socket, algo a lo que nos tiene acostumbrado Intel y que nos obligaría a cambiar de placa base si queremos pasar a la nueva generación. Por supuesto, esto todavía no está confirmado, pero tampoco sería de extrañar. En cuanto a las mejoras más relevantes de la décima generación, Comet Lake, es decir, todavía de 14 nanómetros, sobre todo se habla de modelos de 10 núcleos y 20 hilos, una mejor capacidad de OC y un mejor rendimiento multi-hilo. Como digo, nada de esto es oficial, parece que todavía tardarán unos meses y yo, en caso de querer renovar mi PC ahora mismo, no lo tendría demasiado en cuenta. Intel, en mi opinión, sigue contando con dos bazas importantísimas para seguir vendiendo tanto, a pesar de que AMD esté empujando de una manera muy fuerte, ya no solamente con Ryzen 3000, sino también con los precios de Ryzen 3000, con los que actualmente Intel no tiene nada que hacer. Bueno, sí que puede hacer algo para competir, bajar los precios, pero no parece que lo necesite o esté interesada en hacerlo, ¿no? Intel es una marca que históricamente ha sido más cara que AMD, aunque los nuevos procesadores de AMD ya no son tan baratos y encima estamos viendo, como decíamos antes, que las tiendas están aprovechándose del hype para subir el margen, ganar un poquito más y venderlo por encima del precio venta público, sobre todo los procesadores de gama alta. El Ryzen 7 3700X lo he visto casi a 400 euros, cuando AMD decía que el precio recomendado iban a ser unos 320. Pero como digo, a pesar de todo esto, Intel sigue contando con dos bazas, una y la más importante. Hay muchos usuarios que dicen, yo no quiero AMD, le da igual lo que lance AMD, ellos quieren procesadores Intel y le da igual pagar un poquito más. Y también cuentan con la baza de que siguen siendo mejores procesadores para gaming, para videojuegos. El mejor procesador actualmente para jugar es el i9 9900K. Aquí muchos me diréis, oye, Varo, pero son solamente unos cuantos FPS y para productividad es mejor Ryzen. Estoy de acuerdo con vosotros, pero que cada uno le dé la importancia que quiera darle a esto dependiendo de sus necesidades como usuario. Evidentemente, yo como creador de contenido, pues prefiero tener un Ryzen, ¿no? Y como digo, me interesa más el Ryzen 9 3900X que el i9 9900K, que lo he tenido mucho tiempo en casa y es una auténtica maravilla. Pero a pesar de contar con estas dos bazas, evidentemente Intel tiene que hacer algo, tiene que lanzar un producto con más núcleos antes de llegar a los 10 nanómetros. ¿Cuándo veremos esto? Pues todo hace indicar que hasta 2020 nada. Por eso decía antes que si tú estabas esperando para comprar un procesador ahora y estás en duda, has oído por ahí que Intel va a lanzar algo mejor. Mira, no sé, tampoco se puede estar esperando eternamente a que lancen un nuevo producto porque cuando Intel lance eso AMD en unos meses lanzará otra cosa y así vas a estar externamente y nunca comprarás nada y nunca disfrutarás del PC Gaming. Sí que veo coherente, meditar muy bien lo que vas a comprar, lo que necesitas, lo que mejor te viene, pero tampoco es cuestión de estar en una eterna espera porque al final lo que haces es desesperarte, no comprar nada y no disfrutar de este increíble hobby. El precio de la memoria RAN ha bajado en estos meses o mejor dicho se ha normalizado ya que alcanzamos precios de auténtica locura. Recuerdo que pagué 200 euros que todavía hoy me duelen por 16 gigas a 3200 megahercios. Bueno, los fabricantes han intentado mantener estos precios altos todo lo posible bajando la producción, pero al final no han podido evitarlo ya que hay un alto stock en las tiendas y ha caído la demanda. Bueno, ahora parece que vamos a ver otro repunte debido a que se ha prohibido exportar químicos de Japón a Corea del Sur aunque esto parece más bien una excusa para de nuevo elevar los precios de manera artificial. Estamos en mínimos históricos así que parece que es una buena idea invertir ahora sí queremos comprar módulos de memoria RAM antes de que estos empiecen a subir. Si quieres invertir en RAM parece que lo mejor es hacerlo cuanto antes no esperar demasiado porque los precios van a empezar a subir yo de hecho quiero comprar y estoy esperando los Amazon Prime Day que comienzan mañana dura el día 15 y día 16 de julio aquí en España el año pasado me monté prácticamente el ordenador entero por 400 euros y compré componentes realmente interesantes ahorré un montón de dinero y os lo demostré en un vídeo que si quieres ver porque todavía no lo has visto te dejo por aquí arriba la tarjeta. Este año de nuevo volveré a avisar de aquellas gangas que encuentres en la pestaña Comunidad y si quieres estar más informado prácticamente de todo lo que vaya saliendo te dejo también un canal de Telegram de ofertas de PC Gaming que bueno lo tienes también por ahí abajo en la descripción. Vámonos ahora con una noticia off topic relacionada con una consolita que muchos de nosotros que tenemos PC la tenemos como complemento la Nintendo Switch. Y es que hace unos días Nintendo presentaba oficialmente la Nintendo Switch Lite un modelo más pequeño también lo es la pantalla ligero solo portátil donde no podremos sacar los Joy-Con y donde tampoco encontraremos vibración. Llegará el día 20 de septiembre a un precio algo más ajustado de 220 euros unos 100 menos que la original según ha ido apareciendo para reservar por ejemplo en Snack España aunque en la presentación Nintendo nos habló de 199 dólares. Tras confirmarse esto volvieron a aparecer rumores sobre la versión Pro o como la vaya a llamar finalmente Nintendo en caso de que salga al mercado que sería más potente aunque está confirmado por parte de la empresa que no habrá ninguna revisión más durante este 2020. Es verdad que en todos los vídeos de junio, julio y agosto salgo sudando y dándole absolutamente todo pero lo de este fin de semana aquí en Málaga y yo creo que en toda Andalucía es una auténtica locura. Llevo todo el vídeo con una toalla en las piernas y sacándome aquí el sudor. También es verdad que tengo todo cerrado para que no se meta ruido de la calle dos focos pegándome directamente en la cara y eso sí tengo un aire acondicionado pequeñito aquí cerca mío pero es que no lo puedo poner muy fuerte porque si no se mete ruido en la grabación. Así que yo creo que todo este esfuerzo por tener Noticias PC este domingo se merece que todo aquel que no esté suscrito se suscriba ahora mismo al canal. Y ahora sí nos vamos al bloque final bloque que cada semana le dedicamos a NVIDIA y que en su momento le pusimos nombre la Green Zone. Hace unos días también llegaban las RTX 2060 y 2070 Super también llegará la 2080 Super con la buena noticia de que mejoraban el rendimiento manteniendo precios pero ahora parece que estos precios van a subir en las tiendas debido a que el stock será bajo al principio y que no va a poder satisfacer toda la demanda y esto como digo suele traducirse en un aumento del margen de los minoristas que ven el filón también podrían hacerlo por supuesto los ensambladores. Nada nuevo las empresas al final quieren ganar el máximo dinero posible que su margen de beneficio sea el más alto aunque podríamos llegar a la conclusión en caso de que esto se cumpla de que NVIDIA habría lanzado estas tarjetas gráficas a toda velocidad para contrarrestar el lanzamiento que ha hecho AMD con Navi ya veremos que pasa en las próximas semanas con esto de los precios yo sigo buscando como he dicho antes una RTX 2060 Super sobre todo aunque si me mandan una 2070 Super no diría que no pero sobre todo me interesa la 2060 Super el día a día de julio NVIDIA anunció FrameView una nueva aplicación que nos da información sobre la frecuencia los tiempos entre fotogramas y rendimiento por vatio consumido compatible con las APIs gráficas más relevantes como Direct 9 10 11 12 OpenGL y Vulkan según NVIDIA será más precisa que las demás opciones que tenemos actualmente por último simplemente deciros que también tenemos una nueva versión de sus drivers los GeForce 431.36 que ya se pueden descargar estos dan soporte a las NVIDIA Super pero también mejor en el rendimiento en algunos juegos como Metro Exodus o The Division 2 entre otras correcciones como la del código de error Codec 43 así que nada más gente espero de verdad que este vídeo os haya divertido entretenido pero sobre todo os haya informado y si es así me puedes dejar un like suscribirte si todavía no lo están machacando el botón de suscribirse y nos vemos muy prontito en nada en el siguiente vídeo que va a ser un portátil realmente interesante un portátil muy económico con un procesador Ryzen así que nos vemos en estos próximos días un abrazo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!